y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo pues bueno en esta ocasión les voy a mostrar cómo pasar del modo wifi al modo legacy a manera introductoria y súper rápida el modo legacy es aquel que pues bueno viene por defecto en la mayoría de equipos ya sea laptop o pc de escritorio y el cual simplemente permite que no se pueda arrancar desde un segundo dispositivo más que el disco duro directamente como una primera opción esto considero que es bastante útil para aquellos que quieren realizar una instalación ya sea de windows o de linux o incluso una reinstalación o en este caso sustituir el sistema operativo bueno para esto pues bueno yo tengo aquí una laptop de ejemplo que es de mi amigo marco que por cierto saludines y voy a apagar la luz para que ustedes vean el procedimiento de la manera más clara posible los primeros pasos pues simplemente sería identificar la tecla que nos permite acceder al bios todas tienen una tecla diferente pero generalmente se mantiene como f2 suprimir f12 f11 o f10 dependiendo del fabricante en este caso en acer es con f2 entonces voy a apagar la luz voy a encender el equipo ajá este y vamos a encenderlo entonces vamos a darle le voy a dar una sola vez y vamos a esperar unos momentitos a que prenda no entonces a ver a ver permítanme creo que le voy a dar con la otra mano porque no alcanzo a presionar también y pues bueno aquí vamos a esperar a que arranque a que encienda por primera vez y voy a apagar la luz no en cuanto nosotros notemos que arranque vamos a presionar f2 bueno al menos en este caso y pues bueno lo presionamos varias veces para poder salir de esto o incluso lo podemos combinar con el escape dependiendo en este caso arrancó directamente desde el sistema operativo vamos a volver a intentar el procedimiento y tan luego inicie le vamos a dar f2 entonces vamos a intentarlo nuevamente creo que me tardé un poquito simplemente y vean apenas antes de que incluso se inicie la pantalla de carga nos debería de mandar a lo que es el bios ajá aquí ya lo tenemos espero que enfoque perfectamente bien y sea lo más claro posible este aquí tenemos muchas opciones no voy a acercarlo lo más que se pueda y creo que aquí se puede ver perfectamente bien entonces tenemos las opciones de información mine security bot y exit con las flechitas que son las teclas de dirección estas las flechitas de aquí estas de aquí vamos a tratar de llegar justamente hasta el apartado de boot ajá entonces vamos a darle aquí uno dos es que son las teclas ahí está aquí está hasta el apartado de boot y vean como tiene el modo wifi habilitado allí dice wifi en ablet nos vamos a pasar aquí al modo de de aquí del este y le vamos a dar un enter y vamos a cambiarlo de wifi a legacy igual con las teclas de dirección ajá entonces si todo lo hicimos de la manera correcta al seleccionarlo nos va a permitir realizar unos cambios no entonces aquí le vamos a dar nuevamente enter y ya nos va a permitir acceder a las opciones de arranque no entonces lo podemos estar intercambiando entre ambas y como ven se están deshabilitando las opciones no el modo legacy y viceversa entonces este vamos a cambiar aquí nuevamente para que nos deje seleccionar vamos a darle un enter o seleccionarlo nuevamente aquí y le vamos a dar en wifi vamos a darle nuevamente enter y ya nos permite estar seleccionando aquí las opciones y bueno de esta manera ya podríamos estar cambiando entre los modos de boteo aquí va a ser dependiendo de cómo se comporte la bios en este caso me dice que con las teclas de hacia arriba y hacia abajo podemos seleccionar el dispositivo y presionar f6 para mover hacia arriba en la lista y presionar f5 para mover hacia abajo no entonces aquí por ejemplo en la primera opción tiene botear directamente desde windows después el disco duro y como tercera opción la usb flash lo que vamos a hacer es pasar la usb flash hasta la parte de arriba entonces le vamos a dar f6 y vean cómo se pasa un escaloncito arriba entonces como primera opción vamos a dejar la usb vamos a poner en segunda opción que arranque desde windows independientemente de cuál sea el que tenga cargado y después directamente el disco duro aquí va a depender sobre todo para aquellos que utilizan linux en en cómo decirlo dónde instalen su marca de arranque en el caso de los windows pues simplemente con que lo pongan en este orden que están viendo es más que suficiente yo sugiero que la de network que sería para arrancar directamente desde la red es una opción especial y por lo tanto pues yo sugeriría que la dejen hasta abajo y pues bueno de esta manera ya tienen este el fd que es el flash disk hasta la parte superior y simplemente para guardar los cambios vamos a presionar f10 está en las opciones de hasta abajo aquí generalmente trae muchas opciones entre todas ellas la f10 corresponde a save and exit entonces vamos a buscar el f10 para guardar los cambios que sería esta tecla y dice guardar la configuración en los cambios y salir ahora y le vamos a decir que sí este y vamos a notar algo un poquito en particular que simplemente va a reiniciar y ahora va a comenzar a escanear el sistema en ese orden obviamente como no tiene un dispositivo de arranque que en este caso sería la memoria la memoria usb insertada pues se brinca la segunda opción y así consecutivamente ahora yo para poder preparar la memoria usb para el aspecto de la formateada pues si voy a hacerlo en un segundo vídeo en una segunda parte para mostrarles cómo se crea la llave usb tanto para linux como para windows entonces ya si ustedes quieren puedo grabar el procedimiento de instalación en el hardware real entonces por el momento pues lo voy a hacer lo voy a dejar hasta este momento simplemente el tutorial se trata de que sepan cómo realizar estos cambios en la bios y es prácticamente todo aquí la solución al problema pues si requiere la formateada porque incluso en el modo de modo seguro el modo de reparación pues ya no entra al sistema porque está dañado no por eso se queda así y pues es lo que vamos a estar tratando de solucionar entonces el tutorial es meramente acerca de la bios para estar intercalando entre bios y wifi y que sepan pues cuáles son esos esos cambios no y pues nada más sería creo que prácticamente todo espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y pues nada más así como recordatorio de que hay algunos amigos que yo tengo que me traen sus laptops para instalarles linux o windows y pues bueno generalmente esto yo lo hago por fuera del canal sólo que aquí me dio por por grabar estas opciones no este y pues bueno ya hasta aquí la dejaría espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y pues ya procederíamos con el proceso de la formateada entonces ahora sí hasta aquí lo voy a dejar y los veo en el próximo vídeo yo soy satiel bye